¡Hola! Bienvenido, bienvenida a este canal. Yo soy Marlene y todas las semanas aquí hay nuevo contenido, ya sea los jueves y los domingos. Los jueves son videos más variados y los domingos son reseñas a marcas mexicanas. Si eres nuevo en el canal y este tipo de contenido te agrada o te interesa, te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo y que de igual manera le des like al video. En estos últimos días del domingo para acá, la verdad han pasado muchas cosas que me parecen súper increíbles y que la neta hasta ahorita no me las puedo creer. Muchas personas decidieron suscribirse a este canal dada la reseña que subí el domingo, que la verdad fue muy vista. O sea, de hecho estaba platicando con un amigo y me dijo, ¿sacas que tú puedes estar parada en el estadio de los auténticos tigres o algo así? Y toda esa gente estaba viéndote y yo me quedé de que ¡wow! Jamás me esperé que eso me pasara porque la verdad es que me volví viral. O sea, esa es la palabra. O sea, nunca jamás lo esperé gracias a todos los que se tomaron el tiempo de mandarme la historia, de pasarme el screenshot, y de que Marrene saliste en esta página, tu video, eres tuyo. Y yo y que ¡sí, sí soy! O sea, la neta estuvo de locos. Cuando grabé este video todavía no pasaba esto que te voy a contar y es que también salí en la televisión en el programa de Palambe en Azteca 7. La neta, otro suceso que no me puedo creer. Te voy a dejar el link aquí abajo por si lo quieres ver. Y pues bueno, si tú eres de los nuevos suscriptores que he decidido sumarse al canal, espero que estos videos te gusten, que te ayuden también a informarte antes de comprar, que también descubras marcas mexicanas junto conmigo y que de igual manera, pues los videos de los jueves que son variados, ya sea que te entretengan, porque la verdad son cosas que me gustan compartir. Por ejemplo, si quieres conocerme un poquito mejor y ver quién es la persona que está aquí hablando, voy a dejar aquí linkeado el video de 50 cosas sobre mí. También, como ahorita, estoy viviendo en Estados Unidos. Ahorita estoy en Miami y probé, por ejemplo, comida del mundo, del supermercado, que la neta estuvo súper chistoso ese video y muy, muy padre, porque pues descubrí alimentos que me gustaron mucho y otros que para nada. Y obviamente, si tú eres de los que ya están suscritos antes de esa reseña, de igual forma te agradezco todo el apoyo y qué chido que estos videos te gusten tanto como a mí, pues para estarnos viendo aquí todas las semanas. Así que bueno, pasemos con el video del día de hoy. Ya estoy aquí un poquito más alejada de la cámara y aquí pues ya sentada para mostrarte las cosas, porque como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a estar compartiendo pues cosas que he comprado en Ross, la neta, muchísimo más baratas de lo que las conseguirías en Macy's o Nordstrom. La idea de grabar este video surgió porque estaba yo platicando con mis amigos y les estaba contando de que, oigan, fui a Ross, encontré esto súper barato y así, y un amigo me dijo de que, oye, y si haces un video de eso, a mí me encanta ver cómo la gente compra algo súper barato cuando en realidad su precio de lista es mucho más caro. Y pues dije, pues ¿por qué no? A más de una persona le puede interesar o le puede dar curiosidad. Ross es una tienda departamental que vende pues muchas cosas a menor precio de lo que las encuentras en tiendas departamentales como tipo Macy's o Nordstrom. Lo que hace Ross es que concentra ropa, perfumes, hasta cosas de la casa. Obviamente tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, los perfumes están en una cajita que tú no puedes oler, o sea, no puedes saber el aroma del perfume. Pero pues la verdad tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, a mí me encanta ir ahí a comprar ropa, comprar calcetas sobre todo. Y la verdad pues muchas cosas en general. Como yo soy de Monterrey, es muy común en el norte del país venir aquí a Estados Unidos a comprar, ya sea en vacaciones o hasta un fin de semana. Y en esos viajes es parado obligatorio a Ross, al menos en mi familia. Levanten la mano quien no ha ido a Ross. Para que lo apuntes la próxima vez que vengas a Estados Unidos y lo visites porque la neta vas a encontrar unos super buenos deals. Obviamente, me encanta descubrir marcas mexicanas y me encanta hacerles reseñas. Pero también otra parte de mí es que me encanta ir a Ross, también encontrar cosas de marca, no sé, como Tommy, Calvin Klein. Entonces eso también es parte de mi ser. Cantan las marcas mexicanas y apoyar lo local. Pero pues también ir a darme mis vueltas a Ross y encontrar cosas. Y te voy a mostrar el precio original y el precio al que yo lo conseguí en Ross. Así que empecemos con la primera cosa, así está la bolsa. La primera cosa que te voy a mostrar, ¿por qué será que empecemos? Este gorrito. La verdad, cuando lo vi, me encantó porque es reversible. O sea, no, esto es lo mejor de todo. Es de la marca Vans, naranja por acá y me encantó. Bueno, a lo mejor no combina con lo que traigo puesto hoy, pero me gusta mucho. No va mucho con las cosas que yo me pongo, pero me encantó. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó? Que yo siento que mi cabeza es un poco más pequeña de la media normal. Y este gorrito me quedó súper a la medida. Este gorrito me costó 7 dólares y el precio original en una tienda que se llama Tilly's o algo así. Es de 35 dólares ahorita porque ya es la semana del Thanksgiving y Black Friday. Ya lo rebajaron como unos 15. Quiera que en algún lugar en la pantalla lo voy a estar mostrando. Pero sí, me ahorré prácticamente ahorita ya con el precio de descuento me ahorré la mitad. Lo catalogo. Ay, mira, este ve más bonito así, naranja queda más con el outfit del día de hoy. Entonces lo considero una muy buena compra. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué opinas tú? Y la segunda cosa que me compré, que es de ropa, es esta sudadera de Ogg. Marca de las botas súper famosas, así como alfelpaditas. Y el precio original de esta sudadera, te vas a ir para atrás, costaba 98 dólares. Y adivinen cuánto la conseguí yo. La conseguí nada más y nada menos que 19 dólares con 99. 20 dólares. La conseguí por una cuarta parte del precio. Me encanta el color. Las sudaderas de Ogg son la cosa más suave y más calientita. Porque son muy ligeras para usarse, pero son muy calientitas por dentro. También tengo una sudadera gris que compré el año pasado en Ross también de Ogg. Que me costó 20 dólares también. Y no me la quito, ya la he metido a lavar mil veces. No sé, mamá, confirma aquí en los comentarios abajo porque tú me lavabas la ropa. La metíamos a la lavadora y la secadora y no le pasaba nada. Las sudaderas de Ogg, si las llegas a encontrar en Ross, conviene comprarlas. Otra prenda que me compré es este suéter, que es de la marca Tahari. Este suéter me costó 18 dólares. Se me hizo súper bien. No está tan grueso como el naranja, pero está muy bonito, de muy buen material. No encontré este exacto suéter en Macy's ni en internet. Creo que ya debe ser de una colección pasada, pero ningún suéter de esta marca baja de los 40 dólares. También me conseguí este t-shirt que la verdad me gustó mucho la frase porque dice Love More. Es de Levi's. No encontré tampoco la exacta playera en internet. Ninguna playera de Levi's baja de 17 dólares y esta me costó 5.99. Ding, 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 ding. Y otra cosa que me encantó que encontré es este sports bra de Adidas, cuyo precio original es de 35 dólares. ¿Qué? Yo la neta nunca he comprado hasta ahorita algún sports bra en precio original. Casi todo lo compro. O en Academy, en la zona de Clearance o en Ross. Me gusta mucho buscar gangas. Y este me costó 5.99. Ahora te voy a mostrar estas cositas que me compré de maquillaje. La verdad no sabría decirte muy bien si a lo mejor lo que ya está en Ross está a punto de vencer. La verdad no creo. Creo que en la industria cosmética sí son muy exigentes. Que no pueden vender nada que ya esté vencido. Entonces pues yo confío en que esto esté en buen estado. Últimamente Ross y Marshalls y estas tiendas han traído mucho maquillaje. Un maquillaje que puedes encontrar en Sephora, que puedes encontrar en Ulta. Me compré este labial de Stay Lauder. De Stay Lauder. De Stay Lauder. Como se diga. Es rojo y me costó 6 dólares con 49. ¿Qué? Un labial de Stay Lauder no baja de 20 dólares. Creo que este labial ahorita anda como en 23 dólares en la página de Stay Lauder. Entonces que yo lo haya encontrado por 6 dólares es una ganga. 6.49. Y de hecho este labial, lo traigo puesto hoy. Me encanta. Está súper cremosito y bien bonito. Y también me compré este Brow Voluminizer. Que es un tipo como de cepillo para peinarte las cejas. Y que también tiene color. Este item me costó 7.99. Yo ahorita estaba buscando en la página oficial de Urban Decay. Y cuesta creo que 22 dólares con 80. O sea, cerca de los 23 dólares. Es preciazo. Y yo así súper contenta y feliz con mis artículos de maquillaje. Que la neta son cosas que uso de diario. Porque sí, en maquillaje a veces no es muy común encontrar cosas de tu tono. También pues muchos tonos no muy usables. De que, ay, está bien barato. Y de que tono negro, verde, tono azul. Pero pues me tocó mucha suerte en encontrar un labial color rojo. Y el último item que te voy a mostrar y que tengo aquí. Es este beer pong de viaje. Tiene aquí la tablita para colocar los vasos de shot. Y viene con sus pelotitas para jugar. Sí está pesado. Yo creo que sí es de madera. Obviamente, con la nueva normalidad, pues no es como que uno pueda usar con tanta confianza estos vasitos de shot. Y estárselos compartiendo. Se involucra mucha saliva de gente ajena. Pero la verdad lo vi. Y fue de que, ay, lo quiero. Y pues la neta no sé cuándo próximamente lo vaya a utilizar. Pero pues si no juego beer pong con mi esposo, no aquí. Y ya. No sé, me encantó. Y me costó $9.99. De este sí, creo que no fue una super ganga. Porque estuve buscando en internet y hasta lo encontré en mega oferta. En una página donde ya se agotó y costaba $5.99. Y yo es que... Pues bueno, a lo mejor no fue la mejor ganga de la vida. Ross casi siempre pone un precio de comparación. Que dice aquí que son $16. Pero me costó $9.99. Esta neta fue así como una curiosidad que me compré. No es algo que compré muy seguido en Ross. Casi siempre me voy más por la ropa deportiva, por calcetas o a veces hasta perfumes. Y hasta ahorita me ha ido muy bien. Y bueno, aquí con todas mis cositas de Ross. Espero que este video te haya gustado, que te haya entretenido sobre todo. No olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo y darle like si te agradó. Nos vemos el domingo. Cuídate mucho. Te mando un abrazo enorme. Stay safe. Adiós.